¿Qué es la violencia de género? Quizá crees que la violencia de género es algo muy lejano que solo afecta a mujeres mayores, amas de casa, sin estudios o gente sin autoestima. Quizá estés seguro o segura que esto nunca te pasará a ti o a ninguno o ninguna de tus amigos o amigas. Pero la violencia de género está presente en nuestro día a día y se manifiesta de maneras muy diferentes. Unas veces a través del control y faltas de respeto y otras se intensifica y se agrava, llegando a situaciones de violencia física o incluso la muerte. Un alto porcentaje de chicos y chicas piensa que se puede hacer sufrir en nombre del amor. Esta creencia está en la base de todos los mitos y actitudes que enmascaran y perpetúan la violencia. No identificamos como maltrato las conductas de abuso psicológico, ni de control de tiempo, dinero, ropa, amigos y actividades. El ideal romántico de nuestra cultura nos ofrece un modelo de amor que nos limita, nos marca lo que significa enamorarse, qué sentimientos expresar y cuáles reprimir, cómo, dónde, con quién sí, con quién no. Algunos mitos como eres mi media naranja, por amor todo vale, sin ti no soy nada, o es celoso porque me quiere, nos marcan la base de una relación que no es sana y que genera violencia. Los celos son considerados por muchas personas un signo del verdadero amor. Sin embargo, lo que verdaderamente significan son inseguridad y una creencia de que podemos poseer a una persona. Este mito va en contra de la libertad, de la confianza y del verdadero amor y suele utilizarse en la mayoría de las ocasiones para justificar comportamientos egoístas, injustos, represivos y en ocasiones violentos. WhatsApp y las redes sociales hacen difícil detectar que nuestros amigos y familiares o incluso nosotros mismos vivimos una situación de acoso, abuso o violencia. Gracias. 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 Nos respeta que no quieras tener relaciones más íntimas juzgándote o riéndose de ti.